De todos los problemas que el nuevo gobierno mexicano debe resolver, hay uno que particularmente será su prueba de fuego, el caso Ayotzinapa. No exagero, de su resolución depende si a los ojos de la opinión pública nacional e internacional éste se diferenciará del gobierno anterior o no. Y vaya que hay muchas personas pendientes del caso, tanto en el país como fuera de éste, tanto ciudadanos comunes y corrientes como organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre las que destacan la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas. Claro, habrá quienes digan que hay asuntos más grandes y prioritarios que el gobierno debería atender, tales como la economía, la salud pública, la seguridad, etc. Habrá quienes digan que no es problema del nuevo gobierno, sino un problema heredado de la administración anterior y que agradecidas deberían estar las familias de que se les tome en cuenta. Habrá voces que reclamen, con legitimidad, que Ayotzinapa no es el único caso que debe resolverse, pues en el país existen más de 40.000 casos de desaparición forzada y resueltos, por lo que el resto debería ser prioridad también. Esto último es cierto y doloroso. Sin duda, la desaparición forzada de personas es una de las heridas más graves que el país necesita sanar y esto no será posible sin justicia. No será posible si continúa la impunidad. Es un tema urgente. No hay una persona desaparecida más importante que otras. El dolor de las familias es el mismo de un rincón a otro del país. Las personas desaparecidas nos faltan a todos. En el caso concreto de la desaparición forzada de personas, se han dado señales claras de una nueva voluntad política a favor de las víctimas. El discurso de las autoridades a cargo de investigar ya no es el del desprecio, sino un discurso que reconoce que el problema es grave y que están en la disposición de resolverlo. Desde el inicio del gobierno, se decretó que Ayotzinapa se iba a resolver y tras meses de pláticas se ha instalado finalmente la unidad especial y se ha nombrado al fiscal que encabezará la nueva investigación. Nada fácil fue. Habida cuenta que tuvieron que hacerse modificaciones legales y reacomodos necesarios dentro de la Fiscalía General. Además de que en cuanto a las comisiones internacionales, estas también hicieron sus propios reacomodos a fin de que las mejores personas se designaran al apoyo de dicha unidad para la verdad y la justicia. Todo parece indicar que el caso va muy bien. Sin embargo, si algo ha aprendido el movimiento de las familias de Ayotzinapa es que confiar es bueno, pero no confiar es mejor. Porque una y otra vez se les ha decepcionado, una y otra vez se ha jugado con su dolor y se les ha revictimizado. Por tal razón, han expresado fuerte ante las autoridades que la confianza se gana. En días recientes, salió a la luz un video donde se aprecia la tortura sobre la persona de uno de los detenidos vinculados al caso. En tal video, se ponen de manifiesto por lo menos dos cosas. La primera, que tal como lo habían manifestado el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, la ONU y otras instancias en sus propias investigaciones, la tortura fue la base sobre la que se construyó la versión oficial conocida como verdad histórica. La segunda, y tal vez más importante, es que la ex-PGR encabezada por el entonces procurador Jesús Murillo Karam sabía que no era hacia Cocula donde se habían llevado los estudiantes, sino en sentido contrario, y que para colmo habían sido sus propios elementos de la Policía Ministerial Federal quienes se los habían llevado. Por lo que las familias no solo tendrían razón en no confiar en tal investigación, sino que se confirma que fue el Estado el responsable de tal crimen. Por eso, es necesario no solo investigar dónde están los estudiantes, también necesitamos saber quiénes lo hicieron y por qué. De igual manera, quiénes se atrevieron a ocultar y a construir una versión a modo a fin de burlar la dignidad de un país que solidariamente ha estado del lado de las familias. Habrá que investigar a Murillo Karam, a Tomás Herón de Lucio, y a tantos otros que no se tentaron el corazón para tergiversar y obstaculizar una investigación que en lugar de llevarnos a la verdad, nos estancó durante casi cinco años en la mentira. Si es cierto que el nuevo gobierno quiere llegar a la verdad, tendrá que tocar irremediablemente a personajes claves de la anterior administración. Aquí no caben perdones ni olvidos. Tendrá que tocar intereses en instituciones que se han considerado intocables durante décadas, tales como el Ejército, pues debe esclarecerse su participación aquella noche. Tendrá que resolver no solo el caso Ayotzinapa, sino atender a las miles de familias que igual que las nuestras, buscan desde hace años a sus seres queridos por todos los rincones del cementerio clandestino que hoy es México. Soy Omar García. Nos vemos la próxima semana. ¡Pu discach! ¡Pu discach! ¡Pu discach! ¡Pu discach!